Música 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 Si vas allá de tu conciencia en esa forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad y no caeré más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré hasta lograr ¡Qué bonito! Y cómo será vos y cómo disfruta con la chanchona de corazón Continuamos así con más Si usted que está disfrutando de esa cerveza Levante la cerveza, levante ahí el vaso Levante la botella, eso, eso Ahora en esta fiesta Estamos encendidos, no queremos ser osos, mucho menos creídos También quiero que sepan que aquí será prohibido Que se queden parados, igual que los creídos ¡Eso! Afuera los creídos, solo se dejen entrar Porque son aburridos y no quieren gastar Y los que están tranquilos, ahí pueden estar Solo quiero que griten al contar un doce Y esto es, la chachota de morazán Ahora en esta fiesta, estamos encendidos, no queremos ser osos, mucho menos creídos También quiero que sepan que aquí será prohibido Que se queden parados, igual que los creídos ¡Eso! Afuera los creídos, solo se dejen entrar Porque son aburridos y no quieren gastar Y los que están tranquilos, ahí pueden estar Solo quiero que griten al contar un doce ¡Eso! 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 Porque hoy es viernes Viernes de beber Viernes de tomar De chupar Mañana es sábado Y si usted quiere seguir bailando con la chanchena de morazán Le hace la invitación Mañana vamos a estar en la Pucucería L.C. Allá en San Miguel Así que vamos a estar a partir de las ocho de la noche Si usted quiere seguir bailando la Pacha de Guaro Con la chanchena de morazán Pues el día de mañana nos vamos allá Para la Pucucería L.C. Allá vamos a estar disfrutando La Pacha de Guano, 40 grados La Gallina de Ramona, Machuca el Chile Y todos, todas, todas Esas cancioncitas que a usted siempre le gusta Vamos a continuar así como hace la buena música Saluditos especiales a usted que nos ve desde allá Hasta los Estados Unidos Saluditos desde El Salvador ¡Continuamos! Saluditos especiales a usted que nos ve desde allá Tú que eres salvadoreña de los locos de carbón Que sabe meterse adentro y muy dentro del corazón Tú que eres inspiradora de mi divina canción Que sabe de tus amores y también del corazón La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues se va a estar con el sueño y tiene gran corazón Es alegre, es cumbia, es saltarina y complaciente Pero es también la salera cuando alguien le pasa mal Tú que eres salvadoreña de los locos de carbón Que sabe meterse adentro y muy dentro del corazón Tú que eres inspiradora de mi divina canción Que sabe de tus amores y también del corazón La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues se va a estar con el sueño y tiene gran corazón Es alegre, es cumbia, es saltarina y complaciente Pero es también altanera cuando alguien le pasa mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!